¿Hay una reunión? Sí, señor Mehmet. Ya comenzó. No puede ser. ¿Y cuándo termine? Están esperando para que usted también asiste. ¿Cómo es eso? ¿Mi abuelo me citó a la reunión? El señor Berg estaba tan sorprendido como usted. ¿Berg también está aquí? Sí, estaba por aquí. Gracias. ¿Qué opinas sobre estas cifras? Miren quién acaba de llegar. Justo a tiempo. Adelante, Mehmet. Hola, buenos días. Hola, bienvenido. Siéntate. Quizás la reunión debía ser después de tu luna de miel. Pero tú ya sabes, el trabajo no puede esperar. Tariq, explícale tú. Bajar, eres la gerente del departamento textil de las empresas Adoglu. Comienza a trabajar lo antes posible. De acuerdo, Tariq, entiendo. Berg, queremos verte en la oficina como ayudante de Bajar cuando no tengas clases. Ella será tu jefa desde ahora. Tienes mucha suerte de trabajar con una gerente como Bajar. Será todo un honor. Mehmet, volverás a trabajar en la empresa. Hasta que tu padre se recupere, tú tomarás su lugar. ¿Podemos hablar, abuelo? ¿Acerca de qué? Del trabajo. Ya hablamos de eso. Si tienes preguntas, dirígete a Tariq. Él es el coordinador, no yo. Toma los informes de Bajar. Necesito tus encuestas lo antes posible. ¿Está bien? Y tú, Berg, tráeme un café turco. Oye, abuelo. Yo también puedo hacer las encuestas. Solo tráeme el café. Después de usted. Primo, tu suerte cambió en una semana. Ahora tienes trabajo y esposa. Deberías hacerle un altar al abuelo. Berg. Ay, que tengas un buen viaje, Zafijen. Nos vemos pronto. Gracias. Que tengas un buen viaje. Gracias, querida. Abuelo. Tranquila. Todo estará bien. Se la confío, señora Zeref. Ay, usted no se preocupe. Gumus es nuestra hija ahora. Muchas gracias por todo. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Con cuidado. No te preocupes. Pronto la verás. Gracias, tíos, man. Tendremos invitados. Ve a lavarte la cara y a vestirte. Ponte todo lo que te compramos. Quiero que te veas muy bonita, hija mía. Sí, madre. Perfecto, entonces. Vamos. ¿Preparaste la habitación de la planta baja para Ahmed? ¿Cómo? ¿Qué pasó, mamá? ¿Acaso ya separaste las habitaciones? No fue a ti a quien el médico le dijo que aún no subiera las escaleras. Hola, ¿qué están haciendo todas aquí? ¿Qué fue lo que pasó, ah? Nos despedíamos de la tía Zafille. Uf, querida, no pude llegar a tiempo. ¿Te ves muy feliz? ¿De dónde vienes? Fuimos a pasear con Tarik. Tomamos un rico desayuno en el Bósforo. Mira tú. No entiendo por qué se sorprenden tanto. Nosotros siempre lo hacemos. ¿No se supone que venían tus amigas hoy? Disculpe, señorita Hummus. Llegaron los invitados de la señora Zaref. La están esperando. Gracias, Meral. ¿Dónde están? Están abajo en la sala de estar. Ay, qué torpe soy. No se moleste. Gracias, es que estoy emocionada. Es por eso voy a conocer a los amigos de mi madre. No se preocupe. La señora Kanan, la señora Fusun y la señora Betún están aquí. La señora Kanan es una mujer muy agradable y decente. Estoy segura que la amará. Eso espero. Lo hará, lo hará. Las otras son de muy alta sociedad. Sus narices están muy para arriba. Cualquier cosa que le digan simplemente, sacuda la cabeza y diga, sí, por supuesto, querida. Es suficiente con que sea usted misma, señorita Hummus. Gracias. Ahmed se encuentra todavía en el hospital, pero ya estamos más tranquilos. Mi hermano regresa a casa mañana. Lamento lo que pasó. Todos pensamos que nunca nos sucederá algo así. Nos damos cuenta del valor de la salud solo cuando la perdemos. Sí, es cierto, Kanan. Estuvimos en el hospital durante varios días. Sí, lo sé. Fuiste fuerte. Lo siento. Gracias. Ay, ya estás aquí, cariño. Les presento a nuestra novia, Hummus. Bienvenida. ¡Qué hermosa! ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Es un placer conocerte. Querida, qué hermosa es esta muchacha. Muchísimas gracias, Kanan. Oh, pero qué bello. También es talentosa. ¿Qué punto es ese, querida? ¿Es punto de cruz? Déjame ver. Es muy auténtico. Hummus hace unos bordados muy hermosos. Es cierto. Mira esto. Muy hermoso. Cuéntame, inviertes mucho tiempo, querida. Sí, pero vale la pena. El otro día vi unas faldas muy bonitas, con un diseño muy parecido a este. Sí, también las vi. ¿Kanan? ¿Y qué pasó finalmente con tu casa de la isla? ¿Ya hay un comprador? Dame el esmeral, yo sirvo. Dame. Es difícil dejar la casa de tu padre. Sí, es verdad. Allí pasé mi infancia. Muchas gracias, querida. Muchas gracias. Que lo disfrute. Qué amable, querida. Pero no debes molestarte. No es ninguna molestia, señora. Ven conmigo un minuto. Disculpen, tengo que revisar algo. Ustedes beban su té. Sí, no te preocupes. Yo volveré cuanto antes, no se preocupen por mí. Por supuesto. ¿Gummus, por favor, ayúdame? Ven conmigo, tenemos que hablar. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Acaso no te das cuenta de que me avergonzaste? ¿Pero qué fue lo que hice? Y todavía me preguntas lo que hiciste. Te aceptamos para que fueras una dama. No para que fueras una sirvienta. No quiero ver esto de nuevo. Bótalo a la basura. No me interesa este tipo de cosas en mi casa. ¿Me oíste? ¿Me oíste? Hola, tío Osman. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pina? Estoy bien. Discúlpame. Nos vemos luego. Nos vemos. ¿Aló? Te acabo de transferir. No sé, no sé cuándo estará en tu cuenta. Por cierto, estoy bien. Mi papá también. De acuerdo. Unal. ¿Puedo hablar con Dafne? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Con quién la dejaste? No puedo creer esto, Unal. No puedo creer esto, Unal. Unal. kosheiro. Unal. 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 ¡Gracias!